Cuando los ciudadanos participan y vigilan a su gobierno, la transparencia se fortalece evitando la corrupción. Si eres tabasqueño entre 15 y 25 años, concurso en la etapa estatal Transparencia en Corto 2021. Muestra en 90 segundos lo importante de la vigilancia ciudadana para la rendición de cuentas. Consulte la convocatoria en bit.ly-transparencia-en-corto-2021. Premios en efectivos para los tres primeros lugares. Regístrate antes del 10 de septiembre. Función Pública. Contralores de México. Gobierno de Tabasco.